¡Suscríbete! 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 Que es la vida en la cima de la eternidad Busco mi pulso, busco esos días Busco esos días, donde tú me mirarás Se escapa para entrar en mí Donde tú me mirarás Se escapa para entrar en mí Tengo una razón tan cerca del sol Y de dos Tengo una razón tan cerca del sol Donde tú me mirarás Se escapa para entrar en mí Donde tú me mirarás Se escapa para entrar en mí Tengo una razón tan cerca del sol Y de dos Tengo una razón tan cerca del sol Tengo una razón tan cerca del sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!